Bueno chicos, hoy estamos con un nuevo vídeo de Fortnite y bueno, ya se va acercando la Navidad No sé cuándo voy a subir esto, pero es que estamos a día 21, quedan 3-4 días para la Navidad Y es que, vamos, en Fortnite ya se está viviendo ya este tema navideño Entonces, como veis, hay una ambientación impresionante, que si árboles, que si el autobús, que si las skins de la temporada 7 Pues lo que vamos a hacer en este vídeo va a ser desearle la feliz Navidad a todos con nuestra skin de Papá Noel Y traerles unos cuantos regalos Básicamente, regalos lo podríamos traducir en este vídeo como granadas o dinamitas Entonces, ya verás que bien les va a sentar los regalos Básicamente, nos vamos a meter en una partida normal, en solitario Y vamos a ver que podemos hacer con las personas que nos encontremos Así que chicos, feliz Navidad y vamos a comenzar Pues podríamos ir tipo pico polar o el lago nevado Y de ahí, pues ya pillar loot, un poquito de loot, un poquito de dinamitas Y vamos allá, a quien nos encontramos por aquí y a quien le podemos desear feliz Navidad Que se va a ir con un regalo bien, bien fresco Ok, cofre por aquí, justamente en el pico de este iceberg Vale, vamos a pillar este escudo tocho que se nos ha caído por aquí Ah, daño Vale, uh Dos copres Perfecto, ya tenemos la dinamita Ya podemos comenzar repartiendo regalos Y ahora vamos a pillar también el AK Porque oye, que usemos dinamita no implica que no podemos usar el AK, por ejemplo Joder, ahí está el bloque de hielo Y encima había ahí otro cofre Vale, lo que estaría bien es encontrarnos un montón de dinamita Y repartir un montón de regalos a todas las personas de la lobby Pero... Oye, dinamita no Ojo, yo hablando Que es que en cada casa que voy me encuentro un cofre Oh, ¿qué? ¿qué? ¿Qué acaba de pasar ahí? Hola Sí, me sigue pasando Mi personaje está bugueado o algo Ojo Tenemos al primer afortunado ¿Pero por qué? Estoy... Bugueado Pero... Pero a muerte Podéis imaginar que hay un vídeo De Papá Noel haciendo un nosecop Pero literalmente que el título se llama así ¡Uy! ¡Venga, bro! ¡Feliz Navidad! ¡Ué! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Loco! ¡Toma! ¡Venga! ¡Venga, hombre! ¡Qué colgado! ¡Disparándome desde arriba! ¡Pero cómo se atreve! ¡No, no, 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 no ¡Oh! ¡Oh! Este chaval se va a llevar un regalito buenísimo Esto por aquí ¡Venga! ¡Feliz Navidad, bro! No ha sido con un regalo Pero te ha sido igual ¡Atención! ¡Yepa! ¡Adiós! ¿Dónde se ha ido? ¡Atención, chicos! ¡Prestad atención! ¡Atención! Aquí estamos, bro Este duelo quedará para la eternidad ¡Venga, bro! ¡Feliz Navidad! Ha sido un buen duelo Ha sido un buen duelo La verdad Hemos aguantado ahí la mirada Las posiciones A ver quién era mejor Aquí tenemos un espagueti Corriendo por la calle Tranquilísimamente El espagueti se ha llevado 30 de daño ¡Aaah! Antonio Antonio, feliz Navidad Pero bueno, pero bueno, pero bueno Se te ha pirado, ¿eh? ¡Uh! ¡Espagueti! Bueno, no son dinamitas Pero nos pueden ayudar igual Las granaditas ¡Oh! Estoy oyendo un chaval Atención, chicos Granada 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 Quiero decir regalo En vez de granada Let's go, let's go, let's go Regalo Regalo Regalazo ¿Qué hace aquí? ¿Un copo de nieve flotando? Hola Señores Ahora Papá Noel Desde la ponia Reparte regalos así Bueno No podemos soltar granadas así Estaría muy guay, ¿eh? Soltar granadas así También os digo ¡Oh! Un drop Un drop navideño Vamos a por él ¡Oh! Torreta montada ¿Y qué más me ha dado? Escopeta Bueno, vale La escopeta no está mal Se lo podrían haber currado un poquito más ese drop, ¿eh? ¡Oh! Me han disparado Me han disparado De abajo, de abajo Lo sé, lo sé ¡No, no, 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 no! Que me ha pensado que estaba a la izquierda Feliz Navidad, bro Creo que no hay otra manera Así que Lanzador Bueno, saltador Lanzador Ya no sé lo que digo Sería la hostia Un lanzador de regalos A ver, a ver, a ver No se lo espera No se lo espera No, no, que la ha cagao La ha cagao La ha cagao muchísimo Toma Regalazo de Navidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!